Un papá se ponen a 350 kilómetros por hora. Este fin de semana vamos a ver y quizá a escuchar como es un gran premio de MotoGP por dentro. Nos maló, si puta que te apuñe, vamos a ver como arrancan las motos. Algunos ya nos decís que si estamos locos que a las carreras vamos con una de estas, con una de estas y luego con tres grosbros más trincadas en la bici. Pero ojo, Alberto, a ver si tengo manos para darte. Dame un abrazo. Alberto es el jefe de comunicación y el que organiza todo esto y nos va a contar un poco cómo van estas motos a nivel de cámaras. Cuéntame, cuéntame qué tenemos por ahí. Bueno, pues la verdad es que las motos tienen un máximo de cuatro cámaras, un BOR. Dorna, que es la empresa que detenta los derechos de televisión y de filmación, es la que coloca todas estas cámaras un BOR. Ellos de hecho desarrollan a nivel ingeniería el proceso de creación de estas cámaras y aparte las montas también en las motos. Son los únicos que pueden montar estas cámaras en la moto. En este caso, en la moto de Rings, tenemos el máximo de cámaras que son iguales. Vale. La primera cámara siempre es la frontal. Vale. Esta, esta cámara es la frontal. Entonces, que va muy bien, va muy bien para saber la línea del que va adelante, que va adelante. Luego, tenemos una cámara subjetiva, Guairango, que se llama. Acá es el Kuroko. El Kuroko, que es el Kuroko, que es que cambia dirección, se le ve el casco, la frontal. Es bastante impactante esa cámara, sobre todo cuando van recogidos también en la recta. Luego tiene la cámara trasera. Totalmente hay una o dos cámaras que son 360 y las manejan desde la realización. Dorna con un joystick. Entonces, cuando un piloto va a adelantar al otro, ellos pueden girar la cámara y ver todo el adelantamiento lateral. Es bastante impactante. Luego esta cámara de tres puertos trasera, que también es muy bonita, porque normalmente es aquella que permite ver cuando están en máxima inclinación, el que va detrás, que va súper pegado, ¿no? Y es otra cámara que también causa gabaraje. Es una visión que normalmente no tendría el telespectador. Y Dorna ha ganado mucho a este nivel porque permite tener sensaciones mucho más directas de lo que vive el piloto encima de la moto. Al final es muy curioso porque a todos los que sois unos frikis de los vídeos, como vosotros que estáis en casa y queréis saber, al final Dorna casi más que una multinacional que se dedique al motociclismo, casi que es una multinacional que se dedica a la comunicación. Entonces, casi para ellos es más importante poder enseñarlo bien que las propias motos en sí. Y hemos querido grabar todo esto con este ruido de fondo para que vierais el jaleo que es en medio de un entreno tener todo esto montado. Así que si no se ha escuchado del todo bien, ya no os perdonaréis, pero justo queríamos que mientras enseñamos alguna cosa, se escuchara la otra. Gracias por ver el video. Bueno, ya habéis visto que se caga la perra y cómo suenan las motos. Por cierto, cuando vosotros veáis el vídeo va a ser jueves día 20. Entonces esto quiere decir que empezamos la gira del documental de la Titan Desert con Alec Roca en Valencia. Hoy jueves Valencia, viernes 21 Murcia, sábado 22 Málaga y Sevilla, domingo 23 Madrid, lunes 24 Bilbao, martes 25 Barcelona, miércoles 26 Lleida, jueves 27 Girona. Toda la info de las salas aquí abajo, como siempre entrada gratuita. Y dicho esto, vamos a ver cómo son los entrenos de estos pedazos de fistros que están preparando ya la clasificación para la carrera. ¡Vamos! 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 ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué gira! ¡Madre mía! Mira, el tío ha escuchado la gira y se le ha caído el bigote. Se le ha caído el golpe. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ritmo lleva esta gente? Si yo te veía ahí con le mustache, ¿eh? ¿Te has quedado sin mustache? Ahora estoy en la Playlorias con la familia y el puti se tiene que poner por todo igual. Así me gusta. Oye, te he estado viendo aquí, viendo los entrenos. ¿Cómo van esta gente? Esto es una locura, ¿no? Van como motos, nunca mejor dicho. Es brutal el ritmo, brutal el mundo, el ambiente y brutal el ruido que hacen esas motos de MotoGP. A ver, tú, Coloma, que corres Copa del Mundo, que os jugáis la vida, etc. Cuando ves esto, llegas a pensar, coño, si lo nuestro, nosotros... ¡No es un paseo! Claro, porque a 350 se ponen estos locos. Cuando verás a pulas de frenada a 300 por hora y que entran en la curva a ciento y poco, las frenadas son acojonantes y el ritmo de los mejores del mundo, a la piel de gallina. ¡Wow! No ha pasado. Y pregunta, tú, que hemos visto tu paddock, el que no haya visto el link aquí abajo, donde... Y tu paddock ya me pareció increíble y brutal. Cuando ves esto, no flipas de lo grandes que son, lo inmenso... Es flipante todo y salvando las distancias, la referencia del Montanay en el futuro, salvando las diferencias del MotoGP de cómo hacen las cosas, de los hospitality, de cómo tratan a los invitados. Que al final el Montanay hace tiempo era impensable, pero poco a poco tenemos que ir salvando las diferencias, aprendiendo mucho del MotoGP porque es la hostia, cómo envuelven todo, cómo tratan a la gente y el ambiente que le dan las carreras. Es increíble. Y déjame que te pregunte, no es para echar cizaña, pero cuando uno ve un deporte que quizá está más mediatizado, tiene más soporte de las teles, etc., uno no siente envidia de decir, hostia, es que esto ojalá pasara lo mismo en el Montanay. No, todo lo contrario, al final hay que aprender de la gente que lo hace bien, y como te he dicho, hablando de las diferencias, el Montanay tiene que ir hacia ahí, los equipos tienen que ir hacia ahí, siendo gente profesional, mecánicos profesionales, comunicación profesional, corredores profesionales, intentando ir todos hacia ahí, no intentando hacer que nuestro deporte se quede a un medio camino y sea un deporte triste, sino todo lo contrario, nuestro deporte es la hostia y hay que intentar que vaya hacia el MotoGP salvando las diferencias. Y fíjate que aquí, Aleix, Márquez, Rins, todos le dan a la bici, o sea que aquí unos tienen que aprender de otros. De hecho, yo he venido en particular a ver a Espargaró, bueno, que también tengo buena relación con su hermano y con Márquez, y al final todos practican Montanay, muchos aficionados del motociclismo practican Montanay, nuestro deporte es un deporte que, como digo, no lo digo porque sea nuestro, es la hostia, hay que saber venderlo y saber explicarlo, y gente como tú ayuda mucho. Colomeitor, me cago en la madre que me parió. Nos vemos, que viene con Carles, nos vamos a ver un poco. Un poquito más de moto. Nos vemos, chao. Os vemos en la gira, eh. ¡Siu-hah! No, no, no. Chavales, día de carrera, faltan 10 minutos para empezar. Mira, 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 aquí ya los nervios y la tensión se puede cortar con un cuchillo. O sea, no me han de bonía sacar la cámara, mira que me han dado permiso. Me voy por aquí. Y no la líes, chavales. Tío de Sky, que este hace más show que yo, ya te lo digo. Vaya crack, chavalote. Y ya estamos aquí. Hay que llevar al máximo que nada están poniéndose a 350 kilómetros por hora y esto tiene que ser nervios máximos, chaval. Venga, Joan que ha hecho una muy buena clasificación y ahora acabar de remontarlo también en la carrera. Por ahí tenemos a Jorge Lorenzo. Vamos para allá, gracias. Oye, tres minutos para empezar. Estamos con Roger, que es entrenador, es fisio, amigo y le ayuda a Alex en todo esto. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo van los nervios ahora mismo? Confiado. Que estem... 86 pulsaciones. Oh! O sea, desde aquí le estás mirando las pulsaciones, chaval. No, no, las meves, meves. Ah, coño. Las meves, las meves. Estic, dic, dic, aquí. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo ves el gran premio, estando el gran premio de casa, tal? ¿Es unos nervios añadidos o cómo? Bueno, el diumenge el tio creix, creix molt. Y ve de venir molt fort, así que un gran premio que vols un sol. Tú, hay que hacer un vídeo en Andorra un día, entrenando, que nos expliques cuáles son las pautas, cómo se le entrena como tal. Que esto es algo que creo que... ¡Venga, fete! ¡Motos gracias! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Madre mía! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Madre mía, familia! Yo no sé vosotros, suerte que se ha acabado, que me he pasado toda la carrera acojonado. Que si ahora se tocan con Petrucci, que ahora en el interior, que ahora se va largo, pero que lo controla, que no se cae, que remonta, que tal. Bueno, al final, gran, 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 gran carrera de Joan Mir. Gran, 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 gran carrera de Alec Rins, que al final ha podido salvar que un poco más y se va al suelo. Se ha escapado del podio, pero cuarto clasificado. Y sobre todo, brutal, la experiencia de ver cómo se vive todo esto desde dentro. ¡Venga, like y no olvide a Ken si queréis más como este!